Si no tenemos a Mariano, Mariano, ¿nos escuchás? Sí, te escuchamos Pablo, digo, hablamos en primer lugar porque estamos con la presencia del Intendente de Juan Manuel Samosos, aquí en esta obra recientemente inaugurada, que es la primera etapa del Boulevard Bouteler, desde el Mercado de Abajo, de la Rotonda, desde Garibaldi hasta la Pairó, 960 metros que han sido inaugurados en el día de hoy, a falta de iluminación y parquización, una obra muy deseada por los vecinos de Banda Norte, por los vecinos de la ciudad en realidad. Muchas gracias, Intendente, por esperarnos para estar hablando de esta obra, que es tan importante. Así es, muy buenas noches, Mariano, buenas noches, Pablo. Buenas noches, ¿verdad? Realmente hoy estamos dando un espacio del Intendente de Juan Manuel Samosos, más de 30 años que hubo esperado con el director de la ciudad para ver pavimentado este Boulevard Bouteler, la verdad que en este tramo, como bien decía, de 960 metros, el pavimento hormigonado, con luminarias LED, con parquizados, recuerdo haber venido muchas oportunidades, siempre la pregunta era la misma, recurrente de los vecinos, ¿y para cuándo el pavimento del Boulevard Bouteler? Bueno, hoy empezamos a cumplir este sueño, va a caer en los próximos meses, antes del primer semestre del año que viene, unos meses antes, vamos a tener los 2.500 metros por dobles calzadas, hormigonado, transformando la calidad de vida de los vecinos del sector y de toda la ciudad, que es el principal acceso norte de Río Cuarto, y así como lo hicimos en el sur, pavimentando el Boulevard, en este caso, la Avenida Colombre, hoy estamos avanzando en esta primera etapa del Boulevard Bouteler. ¿Qué es lo que se llama el Intendente Pablo? Sí, buenas noches Intendente, ¿cómo le va? Muy bien Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, perdón que sea monotemático con esto, pero va a ser un desvelo después el tema del control de las velocidades, ¿no? Porque se me ocurre que va a ser tan transitada esa avenida, ¿no? Ya lo está haciendo. Nos decía el popular de la empresa que ya no más que se habilitó hoy, por supuesto, parcialmente, ya el movimiento de autos es realmente importante, porque claro, imagínense que esta obra, esta obra conecta en este primer tramo, o sea, lo que significa la calle Pairó, tiene además muchos barrios de la estructura, barrios importantes de la ciudad, de manera que estamos hablando de miles y miles de vecinos, y por otra parte, de distintos sectores de la provincia, sobre todo desde Córdoba, pueden ingresar también por aquí. La verdad que desde ya se ve el cambio y la transformación, y los vecinos que hoy pudieron, o sea, empezar a mirar esta transformación, están realmente muy contentos. Intendente, le quiero preguntar, en términos de las elecciones, básicamente lo que, bueno, más allá de la campaña propiamente, y de los fundamentos de la campaña, lo que tiene que ver con la cuestión de los protocolos, todavía no se conocen demasiados, cómo se está avanzando, cuándo se van a conocer definitivamente, obviamente mucha gente tiene esa inquietud a la hora de ir a votar. Sí, Pablo, la Junta Electoral está difundiendo el protocolo, que con consenso de todas las fuentes políticas, de todas las autoridades sanitarias, en todo este marco, para que los vecinos y las vecinas vayan a votar con tranquilidad, cuidados, con más escuelas, con menos distancias por recorrer, con más sanitización, con muchos protocolos que, sinceramente, implican no correr mayor riesgo que ir hoy a un supermercado grande de la ciudad y poder hacer una compra de un producto alimentario. Sinceramente, es un estudio importante, y además, sumado a que ya vemos esta luz que comienza a agarcirse al primer camino, por el esfuerzo que hemos hecho todos los recuartentes, que en el momento oportuno tuvimos que retroceder para que aliviaran el personal de salud, gestionando a más de 25 mil decimos, tratando de esa manera de cortar los cadenas de fantasía. Y, por supuesto, hoy tenemos una situación que ha traído, que por lo menos fue una expectativa de que el 29 de noviembre, cuando se desarrolle la elección, los vecinos van a poder ir a votar con seguridad y tranquilidad. Bien. Gracias, Intendente, por su tiempo. Mariano, te dejamos con la entrevista. Bien. Samosa, le quiero preguntar sobre, se estuvo con autoridades provinciales, habló el Ministro de Salud en el día de hoy, por respecto a la vacunación de Río Cuartense. ¿Se puede saber algo? ¿Hay algún adelanto? Ya comenzaron a dialogar, porque la expectativa es muy grande. ¿A quién? No, Secretario de Salud, equipos sanitarios, están trabajando en coordinación con el Ministro de Salud. Esa perspectiva de tener prontamente una vacuna en el país también abre las puertas naturalmente para que reducirse en este trabajo articulado que tenga rápidamente el beneficio, que seguramente, y de acuerdo al plan, se va a establecer, que con otra etapa va a tener, primera, beneficios para los que son los grupos de riesgo, los personales de salud, las personas que tengan enfermedades prevalentes, se comienzan a diagramar escalofísicos, por lo menos grandes. Sí, naturalmente Río Cuartense tiene una ventaja comparativa al sistema de georreferenciación, al sistema sanitario que nos ha permitido este año vacunar a más de 40.000 vecinos la vacuna con la gripe en los dos mil. Es decir, la ciudad de Río Cuartense tuvo un índice de eficacia más alto en la vacunación de la gripe en toda la provincia de Córdoba, y ha sido un modelo a tomar por otras ciudades. De manera que nuestra experiencia, incluso con todos los enfermeros, con equipos de salud, ya han trabajado durante este año en la pandemia, están preparados para que rápidamente se puedan incrementar y llegar a cada uno de los domicilios. Puede ser una esquema parecida. Puede ser una esquema parecida. Naturalmente. Yo en el protocolo que tenga la vacuna de acuerdo a los hospitalitarios de Tarnino y las dosis que se tengan que dar, y de acuerdo al panorama del día. Para terminar con esta obra tan importante, la última, cuando está la totalidad de obras, encima febrero, marzo, y tiempo en tu fila, 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 ya se está trabajando, ustedes lo vieron, después de la calle Pajaró, hasta el final, son dos mil quinientos metros en la secundidad, dobles calzadas, el día de mañana vamos a estar habilitando también la plaza que votaron los adecinos de Banda Norte, el presupuesto participativo, allí entre Pajaró, realizamos el día de ayer toda la pasada nueva del mercado de Abasto, con el acceso pavimentado, son transformaciones muy importantes para la ciudad de Río Cuarto, también para todos los que hay un movimiento de gente que llegue al mercado de distintos lugares de la región y de otras provincias, de manera que tanto los vecinos que están habilitando los barrios que están aquí cercanos a la avenida, como toda la ciudad, pues es un acceso muy importante, van a ver a partir de hoy un cambio, una transformación de Arte, con el intendente, muy bien, gracias, gracias a vos, Mariano, gracias Pablo, bien, bien, ahí está entonces Mariano con el intendente, ya vamos a estar con más imágenes, de lo que ocurrió esta tarde en el acto, con la presencia del vicegobernador de la provincia, virtualmente, el gobernador Juan Schiaretti, vamos a estar con todo ese material y la verdad que lo seguimos diciendo, bueno, porque conocemos cómo es la UTL, tanta gente que pasa por allí, mucho tránsito, mucho tránsito, vamos a ir a la...